Música Tú acabas con la vida del que te amas, tú acabas con la vida del que te amas, traidora pervertida en el amor, infame sin conciencia de albadeja, que hieres al más duro corazón. Hoy te ves convertida en mercancía, has perdido la vergüenza para siempre, porque el destino ha sabido castigarte, y solo Dios te podrá perdonar. Música Desgraciada criatura es la que te amas, inocente porque no sabe pensar, y se saca porque vive enamorada, sin saber que tú no sabes amar. Alejandrina tú, Alejandrina tú. Música Arde será cuando veas tu desgracia, y no hallarás remedio para tus males. Música Tendrás que resignarte a sufrir, porque como infame tienes que morir, agobiada por tan crueles sufrimientos, y despreciada del que te amó primero. Música Desgraciada criatura es la que te amas, inocente porque no sabe pensar, y se saca porque vive enamorada, sin saber que tú no sabes amar. Música Alejandrina tú, Alejandrina tú, Alejandrina tú, viva el Perú, Alejandrina tú. Música Música Música